Luz de alborada, luz de alborada, casta palomba cae. Bendito seas Jesús, luz que disipa las tinieblas, el error, la sombra de la muerte y del pecado en nuestra vida. Ayúdanos Señor a recibir tu luz, que seas tú mismo la luz en nuestra vida y que nosotros seamos capaces de transparentar tu alegría, tu verdad, tu palabra, tu testimonio. Que seamos capaces de mostrarle al mundo tu fidelidad y tu obediencia. Esos valores del reino que hacen al hombre distinto, esos valores del reino que lo hacen buscar la verdad. Señor Jesús, vamos camino de Pascua y la Pascua es la luz nueva que llega a todo hombre. Ayúdanos a caminar sobre esta quinta semana en disposición, en humildad, en fe. Guía nuestros pasos por el camino de la paz. Y si estamos guiados por tu luz, no habrá oscuridad, no habrá temor, no habrá duda, porque vamos seguros. Señor Jesús, entra en nuestra vida y acompaña nuestras obras. Amén. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Amén. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo. Señor, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime. La alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro, Señor. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el nombre de Jesús, bendito el santísimo sacramento del altar. Bendito el santísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, 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 bendito sea Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.